Muy buenas tardes a todos, a todas, apreciados amigos, hermanos, paisanos, queridas familias, honorables miembros del Presidium. Quiero expresar primeramente mi agradecimiento al Comité Organizador. Integrados por los ciudadanos de los barrios de San Juan, San Antonio, Guadalupe y San Isidro. A la Posada, Buenbeco, por su solidaridad en el arreglo de este Presidium. Y también al Comité que apoyó a este Consejo de Administración en aterrizar el proyecto para que esta celebración se lleve a cabo a la señora Rosa Campos, licenciado Nery Gabo, al ingeniero Celso Tadeo. Y decirles a todos los presentes que detrás de todo este trabajo que hemos vivido durante esta Semana Cultural en torno al festejo que hoy 2 de agosto estamos cumpliendo, el 705 aniversario de la Fundación de Nuestra Comunidad, hay todo un equipo de voluntarios, colaboradores y comisionados que con su trabajo han hecho que sea realidad este encuentro. En especial, quiero agradecer a mis compañeros del Consejo de Administración, a nuestros auxiliares, a los elementos de seguridad, servicios públicos y demás áreas y departamentos, a nuestra gente, por permitirme aprender constantemente y de darme la oportunidad de integrar este cuerpo de gobierno a quienes les reitero mi compromiso de trabajo por esta noble causa. Pero antes también quiero recordar y reconocer que los encuentros que hemos tenido año tras año con el objeto de reconocer nuestros orígenes, nuestra historia y la trayectoria de nuestra cultura son de suma importancia en el fomento a la conservación de la unidad con esencia e identidad. Luego entonces, el resultado del esfuerzo de todos está aquí, visible y palpable. Y que somos partícipes de este gran encuentro. A los que representan el Presidio Ingeniero Domingos, Santiago, gracias por acompañarnos en representación de nuestro gobierno constitucional, Silvano Aureoles. Gracias, licenciado Rafael, gracias por su presencia. Nuestro paisano Luis Tolentino, con los alegrados bienes comunales. Al ciudadano Francisco Tapia, gracias por el apoyo depositado en esta comunidad. Al profesor Sergio Bautista, gracias, maestra Ruth, maestra Mónica. Estamos, la comunidad, muy agradecidos por su compañía. Es grato para la comunidad y el Honorable Consejo de Administración, a la cual presido, darles la más cordial bienvenida. A disfrutar de la riqueza cultural, arqueológica, gastronómica y el calor humano que nuestra comunidad conserva en estos 705 años. Y a nuestros paisanos que residen en algunas otras comunidades, algunos otros estados, en otros países como Estados Unidos, por mencionar un ejemplo, les enviamos un fraternal y compativo saludo y deseando a todos y a todas de corazón que nuestros dioses, nuestros ancestros, la naturaleza y el mismo universo les colme de bendiciones. Y en espera de que los eventos que se llegaron a realizar durante esta Semana Cultural nos hayan fortalecido y favorecido en el tejido social, en pro del bienestar común. Y en este sentido, les reiteramos que las puertas de nuestra comunidad están abiertas al diálogo, a la reconciliación y al trabajo conjunto encaminado al progreso y desarrollo en busca de un futuro digno para Santa Cruz que están abiertas al diálogo. Gracias.